¡Claro que sí! Estamos en la lancha de San Miguel enviándole música, música inédita. Próximamente salir de parte del Tercer Elemento con mucho cariño a toda la gente que está presente, compadre. Y esto de Fire Rock, con mucho gusto, y dice... A fumar, bien relax, con esta caipa atrás. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Si no quiere bajar, deja una vez que atizar!